¿Qué es la presencia afrodescendiente? ¿Qué es la presencia afrodescendiente? ¿Qué es la presencia afrodescendiente? Pero también desde el punto de vista político el término se ha posicionado a partir de la conferencia mundial contra el racismo. En ese proceso hacia la conferencia mundial en Durban, en realidad el término políticamente se posicionó a partir de la preconferencia de Santiago de Chile en el año 2000. En donde algunos incluso dicen que entramos como negros y negras y salimos como afrodescendientes. De manera que el término es más que nada digamos de posicionamiento político para involucrar a todas las personas independientemente de su nacionalidad en la diáspora. Claro, y muy importante eso que señala porque el término negro, personas negras, que también mucha gente lo utiliza, no permite historizar. En cambio el concepto no empieza cuando la gente es bajada de los barcos de manera violenta. La historia empieza en el continente africano. Y entonces es una manera, es importantísimo eso que mencionas porque es una manera de posicionar el derecho a tener una historia. El derecho a saber esa historia también. Yo diría que más bien es un término, el término afrodescendiente cobija afrolatino. Como afro norteamericanos también. Porque qué sé yo, Obama es también un afrodescendiente. Es un afrodescendiente. Hay afrodescendientes, como bien lo señalabas, es parte de los movimientos de la diáspora. Algunos en el siglo XVII y XVIII, pero también en el siglo XX y XXI hay afrodescendientes. Gente que, africanos que migran y que tienen hijos. Obama creo que es el mejor ejemplo de que es afrodescendiente. Y para puntualizar desde el punto de vista censal, ¿no? Por ejemplo, en la ronda censal para el año 2000, que salió pues las discusiones desde los diferentes seminarios de la CEPAL, algunos países tenían que categorizar el aspecto de autoidentificación y autorreconocimiento. Porque algunos afrodescendientes dicen, no, yo soy negro. Otros dicen, no, yo soy caribeño. Otros dicen, no, yo soy mulato. Entonces, todas esas categorías, como dije anteriormente, entran bajo la sombrilla de afrodescendiente. Afrodescendiente, a pesar de que esa es la forma de que las personas se reconocen a sí mismas, se autoidentifican, ¿no? Claro. Porque el término afrodescendiente es reciente, pero muchos y muchas siempre se han reconocido como negras o como negros. Claro. O como se dice en Panamá, ¿no? Yo soy antillano. Sí. Caribeño. Pues yo soy caribeño. Sí.